de la zona montañosa y parte de la región del Cibao. La zona montañosa y parte de la zona montañosa y parte de la zona montañosa. Hoy la posibilidad de algunos chubascos para mañana el incremento de los aguaceros, igualmente para el fin de semana por la incidencia tanto de la onda tropical como de la vaguada. La temperatura para esta tarde será de 31 grados Celsius, pero mucha atención porque al mediodía y en la tarde la sensación podría ser de 37 grados. Para Santiago de los Caballeros se espera igual pronóstico con algunas precipitaciones para esta tarde. De mañana igualmente el incremento de las lluvias se registrará en el Cibao, específicamente para el fin de semana. Mientras tanto la temperatura para esta tarde será de 31 grados Celsius y la sensación de calor 34 grados para la ciudad corazón. Estas han sido las informaciones meteorológicas. En AES aceleramos la transición en la forma como el mundo usa la energía, asegurando que esto suceda de manera segura y sostenible para las personas en nuestro planeta. Por eso nos transformamos, para acelerar el futuro de la energía juntos.